Como paloma que vaya errante Sin rumbo fijo, sin dirección Navego y cruzo los ríos y mares Sin palmi abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Cruzó la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo En vano es todo, pobres de mí Música Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde ese instante va el argentino Y hasta la tumba descansaré Música Soy en el mundo tan desdichado Que lloro al solo mi padecer Música Música Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela No hay quien se duela, pobre de mí Música Elevo al cielo mis oraciones Para que calmen y a mi sufrir Música Ay Dios eterno no me abandones Dame la calma y el porvenir Dame la calma y el porvenir Música Como en un sueño en mi mente No pasan aquellas horas Felices que me hallé cuando en Tampico Sin poderlo olvidar No sé de glorias De dicha y de placer Música Y un recontrado de que manera pagar Música Todos los méritos que tiene a su favor Música He decidido con poemas ensalzar Música Los beneficios de este puerto sin igual Música Música Como en un sueño por medio de esta rima Gran Tampico lo voy a dibujar Desde alta mira El ánimo y la incesidia hasta algo grande La unión y mi la mar Música Son tus campiñas petroleras un primo Música 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 Con tus riquezas que tienes entre dos Música Eres orgullo de bonita la nación Música 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 Todo el tesoro petrolero del país Música 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 De todo mi país y por lo quiera De ti me voy a acordar con tus tesoros Al pobre se esfeliz Ya me despido de este puerto sin igual Solo Dios sabe si algún día yo volveré Y de Tampito por siempre me voy a acordar Por lo quiera mis recuerdos enviaré Sería bueno entender que la vida Como empieza también tiene fin Que el boleto no más es de ida Que no hay vuelta después de partir De la muerte no más no escapamos No hay doctor que nos cure ese mal Arribamos sin nada en las manos Y al marcharnos nos vamos igual Y nos vamos tarde que temprano Algún día el gran viaje tendrá que llegar Nos iremos enfermos o sanos El dinero y lujos se van a quedar Lo único que tenemos seguro de la vida Es la muerte Comenzamos a morir apenas nacemos Y lo bueno de la muerte Es que jamás tiene distinciones Llega lo mismo al tuburio de los pobres Que al palacio de los ricos Todos vamos al mismo destino El vereda que habremos de andar Si en la vida sembramos cariño En la muerte nos van a llorar Cuando llegue el gran viaje quisiera Que mi gente me venga a velar Que se exhiban mis manos de fuera Y que canten en mi funeral Pa' que vean que en mis manos no hay nada Y por eso nada me voy a llevar Me llegó igual que a todos la hora De hacer el gran viaje Los espero allá Que se exhiban mis manos de la vida Y que se exhiban mis manos de la vida ¡Gracias! 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 Entre suspiro y suspiro, revuelvo el olvido, me está matando un querer Porque un hidrata perdura, que a mi alma ternura, me hiere con su dester Entre sollozo y sollozo, no tengo reposo, y lloré canto a la vez Porque cantando me digo, el duro castigo, que Dios me quise imponer Porque, Dios y todo tan bueno, que siendo custodio y cerebro, te manda un castigo así Porque, me escogió esta suerte, que me ha sentenciado muerta, jamás por quererte a ti Ay amigo, también cantando se descansa Música Entre sollozo y sollozo, no tengo reposo, y lloré canto a la vez Porque cantando me digo, el duro castigo, que Dios me quise imponer Porque, Dios y todo tan bueno, que siendo custodio y cerebro, te manda un castigo así Porque, Dios y todo tan bueno, que siendo custodio y cerebro, te manda un castigo así Que me ha sentenciado muerta, jamás por quererte a ti Música Cuando más tranquila te haya, en ese sueño hermoso Música Oye los ruegos, del que de veras te ama Música Para que sepas que te quiero, te daré una penda más Música Que en el mundo no hay otra hombre que te quiera más Que Dios Música Me acerco a tus puertas Música Junto a los pies de tu cara Música 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 ¡Suscríbete al canal! Tú durmiendo muy ufana Y yo velándote alerta Pa' que sepas que te quiero Te daré una prueba cierta Que en el mundo no hay otro hombre que te quiera más Que yo ¡Suscríbete al canal! 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 Con gran frenesí Y porque duenas Como otra ninguna Por eso he de ser Nada más para ti Música Oye muñeca, saborcito Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetario Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetario Oye muñeca, mi nena Nada me importa que la gente grinta Que no tengo plata Que no tengo nada Nada me importa que la gente grita Que no tengo plata Que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurada Música Música Yo tengo mi cafetario Y tú ya no sabiendo que yo soy el hombre Música Yo tengo mi cafetario Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi cafetario Y tú ya no tienes nada Y tú ya no tienes nada Voy por la vida Voy por la vida Cristo y Dios sonado Lleno de angustia Y dolor mortal Al recordar De mi pobre padre De mi sernano Y mi dulce hogar Mi pobre padre Que me dio existencia Mi pobre padre Que me dio existencia Que me dio existencia ¿Dónde estarás? Llorando por mi ausencia Y la esperanza De volverme a ver Mi pobre padre Mi pobre padre No sufro No sufras madre Busca tu consuelo En mi destino En mi destino No tengo más que hacer Si acaso muero Por mi triste vida Por mi triste vida La deseada Un domingo Un domingo a Modesta Que Modesta Tan linda y hermosa Ella a mí me robó el corazón Ayer tarde platiqué con ella Y me dijo Mañana me voy Por las señas Que te voy a dar A mi casa A mi casa Debes encontrarla Tiene al frente Un barandal de acero Y un letrero De Modesta Yala Otro día Por la mañana Vino el tren Y Modesta Se fue En un carro Veloz por la vía Yo pensando En su amor Me quedé Otro día Por tierra Me fui Muy temprano Llegué a Tepecala Lo primero Que voy encontrando Un letrero De Modesta Yala En el marco Que tenía La puerta Ahí estaba Modesta Sentada Rancherito Para donde Vas Soy la misma Que de Vixen Iguala Soy un pobre Que vengo De lejos Vivo errante Como un pasajero Mis camisas De manta Rayada Mis guaraches De tres agujeros Ella misma Pronuncia A su padre Con muchísima Amabilidad Hay que un hombre Que busca Trabajo Usted dice Papá Si le da Dile a ese hombre Que pase Pa' dentro Dos desprecios Me hicieron Quederte Más Tus traiciones Me hicieron Mucho Llorar Hoy te odio Igual que ayer Te quise Hoy me ofende Al brindarme Tu amistad No pensaste No pensaste Que algún día Me cansaría Mucho menos Pensaba Sin fracasar Si las flores Si las flores No durarán Toda la vida Si las pobres Algún día Se han de secar Ya ves Ya ves Me burlo Por tu forma De proceder No pensaste Que algún día Me cansaría Mucho menos No pensaba No pensaba En fracasar Si las flores No durarán Toda la vida Si las pobres Algún día Se han de secar La 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 lai La la lai La la lai La la lai La lai La la Ya ves Me burlo Por tu forma De proceder ¿Qué canción sigue Toño Para oírnos? Estoy pensando La que sigue ¿Cómo la te amo Toño? Mira La 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 Una mosca parada en la pared, en la pared, en la pared Una mosca, una mosca, una mosca parada en la pared ¡Cómo no! Una mosca, una mosca, una mosca vestida de mujer Música Una mosca parada en un jardín, en un jardín, en un jardín Una mosca parada en un jardín, en un jardín, en un jardín Una mosca, una mosca, una mosca parada en el jardín Una mosca, una mosca, una mosca tocando en el violín Una mosca parada en un balcón, en un balcón, en un balcón Una mosca, una mosca, una mosca parada en el balcón Una mosca, una mosca, una mosca tocando en el saxofón Ya con estaban tres veces, que se ha visto lo bonito La primera fue en Macale, en Profil y en San Benito En la cantina de Betas, se agarraron a balazos Por donde quiera volaban, botellas y pistolazos Esa cantina de Betas, al momento quedó sola Nomás las cinco treviño, de carabina y pistola El tren le rinque a su barde 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 No al nido de la ocasión, no al nido de la ocasión Creían que era pan blanco, contrajadas de jamón El tren le rinque a su barde Decía que a cinco treviño Al llegar a una bajada Ay, qué rinque están cobardes, que no me hayan mencionada Decía que el tren mayor Decía que el tren mayor O muera un americano Ay, qué cacinto tan hombre No niega ser mexicano Ay, qué cacinto tan hombre No niega ser mexicano Aquí en presencia de todos Yo soy Casinto Treviño, los esmero en Matamor Ando buscando un amor Que me diga que me quiere Que sea sincero conmigo Que no me mienta, que no me deje Y si lo encuentro prometo Quererlo tanto y no olvidarlo Ahora que ya te encontré Puedo gritar que eres mía Que te adoro con locura Ay, te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar que eres mía Y nunca, nunca te olvidaré Ahora que ya te encontré Puedo gritar que eres mía Que te adoro con locura Ay, te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar que eres mía Y nunca, nunca te olvidaré Música Una cajita coloradita Lumbadorcita es de Donizá Es tironera como cualquiera Nunca se queda ni aquí ni allá Hay muchas gentes que son sus clientes Y de repente la oyen quitar Sale el pasaje con su equipaje Que va de viaje Va a paterar Música Pasa volada La condenada Va bien cargada Va a paterar Vuelve en la tarde Con su compadre Y la comadre De Donizá Es un buen coche Pa' andar de noche Le aplana el floche Sin rechinar Porque su dueño No le da sueño Y con mucho empeño La sabe a riar Música Por compostura Ya no se apura Cuando le dura Sin trabajar Quita el cierrito Poco a poquito Y muy prontito La sabe el mar Y Vitorina Es cosa fina Y en la cocina La de encontrar Que está torpeando Y está guisando Está esperando A Donizá Música Pasa volada La condenada Va bien cargada Va a paterar Vuelve en la tarde Con su compadre Y la comadre De Donizá Es un buen coche Pa' andar de noche Le aplana el floche Sin rechinar Porque su dueño No le da sueño Y con mucho empeño La sabe a riar Música Una trojita Oloradita Rumbadorcita Es de Donizá Es tironera Como cualquiera Nunca se queda Ni aquí ni allá Hay mucha gente Que son sus clientes Y de repente Lo oyen pintar Dale el pasaje Con su equipaje Que va de viaje Va a pasear Música Oh madre querida Oh madre adorada Que Dios te bendiga Aquí en tu morada Que Dios te conserve Mil años de vida Feliz y dichosa Oh madre querida Música Si estás sonidita Me escucha este canto Que todos tus hijos Convierten en llanto Tu cuerpo, tus hijos Vives implorando En ti madresita Vivimos pensando Música Reciben cariño De todos tus hijos Que nunca en la vida Podrán olvidarte Hoy día de las madres Venimos a darte Que fuma las flores Para consolarte Música Si estás escuchando Podrás alegrarte Que todos tus hijos Vienen a cantarte Tu nombre es María Y vaya al quedarte Se sienten dichosos Al felicitarte Audiojungle 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 Audio Jungle 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 ¡Gracias! AudioJungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.